En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida, por MSA Radio, resonando con el alma. Espero que estén muy, muy bien, terminando una jornada quizá de trabajo, de estudios, en la casa ya, relajándose, y con mucho positivismo para partir esta nueva jornada, esta nueva tertulia humana. ¿Cómo estás, Anulita? Bien, feliz de estar aquí. ¿Positiva? Como siempre, sí, positiva como siempre. Sí, pues, tenemos hoy día un programa excelente. Sí, se nos va a hacer corto. Un gran abrazo a todos los integrantes del Club de Positivos, de Facebook, muchas gracias a todas las personas, a todas las auditores y auditores que nos escriben, a conversandopositivo arroba gmail punto com. También les recuerdo, como siempre, en nuestro sitio web, que está cada día mejor, www.conversandopositivo.com, donde pueden hacer también comentarios y nuevos aportes que ustedes quisieran respecto a otros temas. Y bueno, partamos de inmediato, ¿te parece, Anulita, con nuestro programa de hoy día? Porque tenemos dos invitados de lujo. Y tremendo tema, además, gran tema. Preséntelo a ustedes. En el programa de hoy vamos a conversar sobre alimentación y salud, una relación directa, y conversaremos con dos destacados profesionales expertos en nutrición, Heidi Detwiller y Norman McMillan, acerca de la importancia de la alimentación balanceada para gozar de una excelente salud y prevenir enfermedades. El doctor Norman McMillan es médico urólogo, doctorado en nutrición y diplomado en nutrición deportiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, Francia, médico de la Federación Ciclista de Chile y asesor nutricional de numerosos deportistas nacionales. Profesor de nutrición deportiva y fisiología del ejercicio de la Universidad Católica de Valparaíso, miembro del Colegio Americano de Medicina Deportiva, director médico de Full Runners, escribió el libro Nutrición Deportiva y es un destacado triatleta nacional. Además nos acaba de contar que medita y hace toda una serie de cosas que no teníamos en el currículum y que vamos a conversar durante el programa. Heidi Dietweller, de padre suizo y madre chilena, se educó en nuestro país y luego vive en Suiza, España, Bolivia y ha viajado por más de 60 países del mundo y de hecho nos contaba que viene recién llegando de un muy bonito viaje por el oriente. Desde su regreso al país a fines de los 80 ha trabajado como terapeuta de flores de Bach, rebirthing y sanación energética. Su conexión especial con la India la ha llevado a viajar más de 15 veces a ese país y a otros países del Asia, lugares en los que ha desarrollado su camino en el budismo, la meditación y las técnicas medicinales ayurveda y tibetana. Durante años dirigió en Santiago el Centro de Desarrollo Personal Morgana y el Centro Budista El Buda de la Medicina. Hace más de 12 años vive en el Valle de Kilimari, comuna de los vilos, donde construyó junto a su marido el Centro de Retiros Miravalle, Madre Valle. Después nos cuentas por qué. Un refugio para el alma, construido con la energía y el amor de ambos para entregarlo a quienes necesitan recargarse, regalonearse, sentirse acogidos, seguros y protegidos. Un lugar que invita a vivir consciente de la alimentación, la salud del cuerpo y la mente. Autora del libro Cocina para el Alma, que tenemos por ahí, donde ella dice que la comida adecuada, preparada con amor y cuidados, puede ser una importante fuente de transformación en nuestras vidas. Muy bienvenidas Heidi, muy bienvenidos Norman. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día conversando en positivo. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario. Estamos muy felices, digamos, de este programa que es de desarrollo humano, poder tener, conversar de este tema que es de mucho interés, siempre los de todos los de doctora. Y tal como decía Danielita, quizás podríamos, porque el tema de alimentación y salud, una relación directa, un poco lo que tú decías Heidi en el libro también, que nuestra primera medicina es la alimentación, por eso deberíamos ponerle mucha atención a qué y cómo comemos. Y una comida preparada, más con amor y cuidado nos aportará algo mucho más profundo que el valor nutritivo de la misma. Quizás partamos con esta pregunta que es un poquito genérica de por qué es importante aprender a comer bien. Heidi. ¿Yo? Heidi, sí. Heidi. Ya yo empiezo. Yo creo que porque comer no es solamente alimentar el cuerpo, y también es alimentar el cuerpo, y el cuerpo, nuestro cuerpo, alberga a nuestro ser, a nuestra alma. Por lo tanto merece absolutamente todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro cuidado. Pero alimentarse es un acto de conciencia, de estar en comunión con la vida, porque cuando yo estoy comiendo una naranja, no estoy solamente comiendo un objeto, estoy participando de una acción del universo, del ser interpenetrado de todas las cosas. Todo está conectado. Y cuando estoy comiendo una naranja, estoy participando de esa interconexión de la persona que la cosechó, que la sembró, que la cuidó, que la regó, del cielo, del agua, la tierra, el aire, etcétera. Todas las condiciones que permitieron que esa naranja existe que llegue a mis manos. Entonces estoy participando de un proceso de comunión con la vida. Y si yo lo miro desde esa perspectiva, comer es alimentar el ser, ¿cierto? Es alimentar la conciencia, si es que lo hago conscientemente. Porque si yo como inconscientemente y me meto para adentro lo que sea, sin fijarme y sin ninguna acción de respeto ni de consideración hacia lo que estoy haciendo, entonces lo más probable es que me alimente pésimo, como desgraciadamente le sucede a la mayoría de las personas, ¿cierto? Y que voy a tener deficiencias que se van a manifestar en mi cuerpo, pero yo creo que se manifiestan principalmente en mi nivel de conciencia y por lo tanto en mi calidad de vida. Y en mi posibilidad de ser o no ser feliz. Norman, tú hablas de la situación nutricional. ¿Podríamos hacer un comentario desde tu mirada, que es más médica y de deportista también, respecto a lo que está diciendo Heidi? Bueno, yo también creo que el alimento es un alimento para el cuerpo y para el espíritu. Tal vez yo lo voy a aterrizar un poco más a la tierra, en el sentido de hablar de cosas terrenales como la hipertensión, como el problema del colesterol, como los problemas cardiovasculares que existen en este momento en la población adulta. Y de esa perspectiva, en mi área, que es la nutrición deportiva, es enseñar a la gente que tiene que comer bien, pero que además tiene que moverse. O sea, además de comer bien, tiene que mover el cuerpo y tiene que hacer ejercicio. Y esa combinación, en realidad, es la ideal para lograr el equilibrio vital que todos necesitamos. Pero bajo el punto de vista de lo que se ve ahí también, o sea, la alimentación es energía también. O sea, de alguna forma nosotros nos estamos alimentando de energía quizás más densa, más liviana, y eso nos va influenciando, ¿no? En la salud. Claro, si lo llevamos al fondo esto, como te digo, a un terreno más terrenal, lo que comemos contiene energía, y como la gente cada vez se mueve menos, porque la gente se pone cada vez más sentada, ya no se mueve, usa mucho el auto, se sale del auto, se sube al ascensor y se sienta en su oficina, está todo el día sentado, y después vuelve al ascensor, de ahí al auto y de ahí a la casa. Entonces, las necesidades energéticas de la persona cada vez son menores, y cuando se habla de la alimentación, cuando viene a decir yo como sano, hay mucha gente que dice yo como sano, porque si uno analiza lo que está comiendo, probablemente, energéticamente hablando, hay mucho más de lo que necesita. Y ahí entonces tiene que empezar a explicarle a la persona que comer sano no significa siempre comer en forma adecuada. Yo puedo comer sano, pero puedo comer sano, pero mucho. Exceso, claro. Exceso, te fijas, y sigue siendo sano, pero excesivo. ¿Qué es comer sano, Haydink? Desde tu mirada. Desde mi perspectiva, comer sano es comer productos que sean lo menos procesados industrialmente posible, cosa que yo estoy consciente que es re difícil hoy día, pero para mí comer sano es tratar de comer cosas orgánicas y comer lo que realmente mi cuerpo necesita. Y el problema surge en el no escuchar el cuerpo. Nosotros nos hemos olvidado de escuchar nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo, a nuestro ser, nuestra necesidad de ser humano, la necesidad de nuestra alma, la necesidad de nuestro corazón. Nos hemos olvidado de escucharnos, porque estamos muy acelerados. Si nos detuviéramos a escuchar nuestro cuerpo, yo estoy segura que nuestro cuerpo nos diría, mira, tú necesitas comer esta cantidad de comida y hoy día todo lo que quieres comer es de color verde, porque hay algo ahí que mi cuerpo está necesitando, hay una carencia que mi cuerpo quiere suplir a través de lo que quiero alimentarme. Pero hoy día estamos viviendo de forma muy artificial en todos los sentidos, y eso nos ha alejado de esa posibilidad de escucharnos en el cuerpo. Entonces yo creo que comer sano es recuperar nuestra capacidad de escucharnos. ¿Se puede escuchar el cuerpo, Norman? O sea, yo como deportista, como maratonista, todos sabemos que cuando uno va corriendo en el fondo se conecta con el cuerpo y uno entra en una zona de equilibrio, una zona de conexión. Que todos los que han corrido, me imagino, carreras de larga duración o maratones, o sea, se han conectado en algún momento, saliendo a entrenar, saliendo a andar en bicicleta al fin de semana, uno se conecta con el cuerpo. Yo creo que eso es posible. Ahora, yendo a lo que hablamos del asunto de la cantidad, cuando nosotros hablamos en general de la cantidad de comida, en términos médicos o científicos, hablamos de calorías. Y las calorías, mucha gente se confunde porque las calorías pueden venir de los tres componentes de la comida. O sea, las calorías pueden venir de la grasa, de las proteínas y de los carbohidratos. Y no es lo mismo una caloría de grasa que una caloría de proteína y que una caloría de carbohidratos. Es diferente. El cuerpo las asimila de forma diferente. Entonces uno tiene que ir a buscar entonces el equilibrio entre esos tres componentes. No tanto la cantidad total, o sí importante la cantidad total, pero después ir más al detalle. Entonces, cuando alguien se fija en un alimento y se fija solamente en las calorías que trae, es porque probablemente sabe poco de nutrición. Y debería entrar al detalle de esas calorías, de dónde vienen esas calorías. Entonces, para que tengamos una idea, por ejemplo, una persona común y corriente debería comer más o menos unas 2.000 calorías, o menos si es centario. Pero de esas 2.000 calorías tiene que distribuirlas en cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántas grasas. Y eso es lo que es importante y eso es lo que mucha gente no sabe. Y por eso que no sabe interpretar las etiquetas de los alimentos y comete errores de repente. Porque se fija solamente en lo más básico que son las calorías. Claro, Daniela justamente venía transmitiendo eso antes de iniciar. Que, por ejemplo, de repente en el almuerzo podemos comer un lomito así completo y eso, no sé, nos puede dar 800 calorías. Pero no tiene nada que ver con 800 calorías distribuidas en un alimento mucho más sano. Claro, por ejemplo... Perdón, a la composición del alimento. Bueno, un completo y ni 500 calorías. Ahora, si nosotros analizamos a lo mejor 500 calorías, porque una persona que necesita 2.000 calorías diarias, tal vez no es tan malo comer 500 calorías en un completo. Bueno, primero, entonces la gente comete el oro, que se come muchos completos. Ahí la embarra. Y mucho café con azúcar. Pero si analizamos a lo mejor de esas 500 calorías, a lo mejor son cantidad de calorías, no es tan erróneo comer 500 calorías. El problema, como digo, es que ahí va mucha grasa probablemente y son alimentos que son muy tóxicos. Entonces, las mismas 500 calorías en una ensalada, por ejemplo, con alguna proteína, podría ser mucho más adecuado. Yo les quería contar una... A propósito de esto de escuchar, ¿no? Y que hemos perdido esta capacidad de escuchar. Entonces, leí hace un tiempo atrás un experimento que hicieron en Alemania, no me acuerdo en qué parte de Alemania, con puros niños, por un tema del sobrepeso, qué sé yo. Y había niños desde los 2 años hasta los 12 años. Y eran como 50 niños. Estos niños los aislaron a vivir durante un mes en una casa, en una granja, en el campo, donde había absolutamente todo lo que existe hoy día para comer. Pero absolutamente todo. Todas las golosinas de todos los países, todas las bebidas, todo, todo, todo. Y el experimento era ver cómo reaccionaban los niños con chipe libre para comer lo que ellos quisieran. Y todos los niños habían tenido, antes de entrar en el programa, un estudio médico completo, cuando estaban todos sus niveles de todo. Había niños con sobrepeso, otros no, qué sé yo. Bueno, el primer día, ¿qué creen que comieron los niños? Todo el día. Chocolates, marshmallows, puras golosinas. Pollo frito con papas fritas, mucha Coca-Cola, qué sé yo. Al tercer día, los mesones de los chocolates y de las golosinas empezaron a quedar llenos, sin tocar. Y los mesones de la fruta empezaron a vaciarse completamente. A la semana, esos mesones donde habían comidas con exceso de fritura, comidas con exceso de grasa, comidas con exceso de azúcar, quedaban intocados. Los niños no comían esas cosas. Y niños que en su casa nunca habían comido un plato de espinaca, estaban comiendo y buscaban la espinaca. Y comían espinaca. Niños que en su casa jamás habían comido una fruta, iban al mesón de la fruta y sacaban fruta. El resultado fue que la salud de todos los niños, los que tenían buena salud, mejoró considerablemente. Y todos los niños que tenían sobrepeso, recuperaron su peso y mejoraron totalmente su salud. Y lo que decían los médicos que había detrás de este experimento, que esos niños habían vuelto a escucharse, y habían dejado que su cuerpo los guíe hacia aquellos alimentos que ellos necesitaban para equilibrar su salud. Y yo lo encuentro maravilloso. ¿Qué opinas tú, Norman? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, de ahí viene también el tema que está en el tapete, el tema de prohibir los alimentos en los colegios, la chatarra, digamos. Claro. Y también va un poco a eso, a que el niño busque otras opciones. Recordemos que estamos aquí en Conversando en Positivo. Junto. Estamos conversando de Alimentación y Salud, una relación directa, junto a Heidi Dittwiller, Norman Macmillan, Edgardo Fogel y Daniela Reynero, quien les habla. Exactamente. Una relacionada a lo que ustedes dicen, ¿cuáles son los errores o los hábitos actuales que son más permanentes aquí en Chile, en la alimentación? Háblalo tú. Desde el punto de vista general. Bueno, hábitos más nocivos. Para poder echar un poquito más detalle de alguna cosa. Mira, creo que un mensaje bien claro cuando alguien quiere decir, bueno, ¿qué significa comer sano? Es modela el consumo de azúcar, modela el consumo de grasa y modela el consumo de sal. O sea, son tres cosas. Mucha gente le pone mucho énfasis al consumo, a evitar la grasa, pues dice, bueno, la grasa, muchas calorías, etcétera, pero también hay que tener cuidado en moderar el consumo de azúcar y moderar el consumo de sal. Ahora, moderar el consumo de grasa, ¿qué significa? Significa no comer más de unos 60 gramos diarios de grasa. Y por eso les decía, no es tanto la cantidad total de calorías, uno debería empezar a aislar más fino y decir, bueno, ¿cuántos gramos de grasa tiene este paquete de galletas? ¿Cuántos gramos puedo comer yo? Yo debería comer no más de unos 60 gramos diarios de grasa. Al día, ya. Al día, de grasa total. Entonces, te agarro un paquete de galletas que tiene 40 gramos de grasa, un paquete de galletas, cualquiera, y me lo como todo, lógicamente. ¿No es cierto? Un tipo que se come un paquete de galletas en una colación. ¿Tiene la cuota? Es mucho, es mucho. Lo mismo podría ser si yo, entonces, me gusta comer pan con queso o si me gustan en general los quieques, las galletas son alimentos muy ricos en grasa que vienen en grasa escondida. Obviamente, hay grasa en la fritura, pero también hay grasa escondida mucho en los productos como la galleta. Ahora, esos son 60 gramos diarios de grasa. El azúcar también tiene una limitante. El exceso de azúcar genera que el cuerpo use el azúcar como energía y deja de usar su propio tejido adiposo. Nosotros dejamos de usar grasa durante el día en la medida que haya mucha azúcar disponible, porque el cuerpo tiene que usar ese azúcar porque está obligado, porque si no, el azúcar sube en la sangre y produce diabetes. Entonces, el exceso de azúcar también es dañino y la cuota diaria de azúcar aproximadamente son de unos 40 gramos diarios. Y 40 gramos diarios es una lata de bebida. Una lata. Una lata de bebida con azúcar normal. De fantasía. Son 40 gramos de azúcar. Y la gente se toma 4. Y la gente se toma 4. No sabemos, un litro de bebida normal. Entonces, pero ¿por qué voy a tener que tomar bebida light si yo estoy flaco? ¿O por qué voy a tener que tomar agua si yo estoy flaco? ¿Por qué tengo que limitarme en las bebidas si yo estoy flaco? Por un tema de que ese exceso de azúcar te va a producir una resistencia a la insulina y vaya a terminar gordo. ¿Y en ese sentido, perdón, las sacarina y los endulzantes son igual de riesgosos? Bueno, aquí entramos a lo mejor en diferencia con Heidi. Bueno, ella habla del tema de lo artificial, pero si lo vemos de la perspectiva de ayudar a una persona que está gorda y que necesita tener una opción para dejar la bebida de fantasía, el utilizar una bebida que tenga un eulcoracto podría ser una opción. Yo le diría que tomé algo con stevia, pero no sé si existe ahora. Sí, está llegando a Chile. Ahora, lo que tú hablás, el azúcar es uno de los principales detonantes del cáncer, ¿no? En general, el azúcar es el principal detonante de las enfermedades cardiovasculares porque eleva, como te decía yo, produce al final una resistencia a la insulina. O sea, el cuerpo empieza, le llega azúcar en forma desmedida, el páncreas secreta insulina y secreta insulina y secreta insulina y secreta insulina para tratar de meter el azúcar dentro de las células hasta que la célula se hace resistente. Entonces, lo llama resistencia a la insulina. El tipo come tanta azúcar en forma tan reiterada que finalmente las células no son capaces de absorber este azúcar. El cuerpo se hace resistente al azúcar y el azúcar no puede ingresar a la célula que es la sangre y produce diabetes. Mantener niveles de azúcar en sangre estable es una clave yo he leído para todo, no solo para en términos físicos como lo estás explicando tú sino también para el estado de ánimo para la energía basal del cuerpo etc. ¿De qué manera se puede mantener este equilibrio en el nivel de azúcar en sangre? Bueno, yo creo que yo pienso que el azúcar blanca y todas las cosas que tienen azúcar refinada son súper tóxicas y yo las dejaría absolutamente fuera de una dieta. Yo creo que tomar cosas con azúcar comer cosas con azúcar es un un pésimo favor que le estás haciendo a tu cuerpo y que todas las personas deberían buscar reemplazantes como la stevia por ejemplo o en algunos casos la miel qué sé yo o simplemente yo creo que tomar el té sin azúcar es exquisito le sientes el sabor al té qué sé yo y sacar el azúcar solamente de las cosas que tú comes el azúcar natural de la fruta que te comes y de las verduras que consumes que también tienen azúcar de los carbohidratos que ojalá no sean muchos yo creo que eso sería lo ideal ahora cuando tú dijiste que el azúcar afecta también nuestro estado anímico qué sé yo yo te quería contar que yo he estado vinculada al budismo como dijiste antes y en el budismo zen específicamente en el budismo zen está súper prohibido en un retiro de budista zen consumir cualquier tipo de azúcar porque se dice que el azúcar atonta tu conciencia no te permite tener una buena meditación y te va a dejar un estado que los monjes dicen un estado de estupidez que no te va a permitir encontrar el sentido de tu práctica de meditación entonces es absolutamente prohibido el consumo de azúcar blanca y el sentido de los chocolates también son doñinos sí bueno el chocolate yo creo que tendría que ser 70% mínimo de cacao claro y con azúcar hay chocolates orgánicos con azúcar orgánica con azúcar de merara que es una azúcar orgánica no refinada y yo creo que esa es una excepción que puede ser mira yo le voy a dar un tip respecto a lo que le decían del tema de la grasa que hay que comer o se puede comer 60 gramos diarios de grasa dentro de esos 60 gramos diarios de grasa uno puede tolerar una porción de grasa saturada que podría ser unos 20 gramos o sea un tercio de la grasa que yo como puede ser no es que sea obligatorio por ejemplo bueno la grasa no hace daño hace daño comer grasa saturada pero dentro de un equilibrio yo podría incorporar en mi organismo 20 gramos de grasa saturada y ahí claro máximo cierto y ahí podría ser ese chocolate que tiene un poco de grasa saturada o ahí podría ser esos pedacitos de a lo mejor esa golosina que le gusta tanto y quiere comerse está dentro del margen permitido ok si alguien quiere entrar en un nivel así como decir ya yo quiero comer sano pero tampoco quiero volverme obsesivo bueno ahí tiene una pequeña cuota de grasa que se puede comer todos los días si es que quiere comerla son 20 gramitos de grasa que hacen maravilla y cacao sí seguro por ejemplo tú Jaide que eres vegetariano ¿no es cierto? sí que llegaron algunas preguntas también bueno uno ¿por qué el hombre debería ser vegetariano? dice ¿por qué? hemos preguntado otra vez sobre el tema de la leche por ejemplo dicen que la leche es terriblemente dañina y también hemos conversado sobre el tema de los omega 3 y los omega 6 con el tema del pescado también y la pregunta es ¿qué pasa con las personas naturistas vegetarianas por ejemplo que incluyen todo tipo de carne en su dieta habitual? ¿cómo pueden incorporar estos ácidos grasos de los pescados en su alimentación? ¿existe en riesgo para las personas que se alimentan con dietas vegetarianas? yo soy vegetariana hace 30 años y no tengo no he tenido ese tipo de problemas de salud pero yo me hice vegetariana en Suiza fue una bendición porque en esa época había como un fuerte movimiento en Suiza de gente que se hacía vegetariana y era un acto súper consciente o sea no era llegar y dejar la carne era reemplazar y yo aprendí desde el principio a reemplazar a reemplazar por comer la suficiente cantidad de semillas consumir quinoa consumir amaranto consumir la suficiente cantidad de legumbres tofu y un montón de cosas que te van a aportar aquello que tú no estás tomando por otros lados yo no he tenido problemas me he hecho todos los test de mis exámenes de ese tipo y está todo bien y no como carnes ni pescados ni pollos hace bueno como te digo hace mucho tiempo pero creo que es súper importante reemplazar yo enseño cocina vegetariana y una de las cosas que primero veo en la gente es que dicen hoy me hice vegetariano y estoy con estoy con anemia o estoy con no sé qué problema porque lo único que hacen antes comían papas con pollo al día siguiente arroz con bistec y al otro día no sé qué entonces lo único que hicieron es sacar la carne del plato pero entonces ¿qué quedan comiendo? ¿qué quedan comiendo? carbohidratos con una ensalada de lechuga no reemplazan nada no comen cereales no comen fibras no comen arroz integral siguen comiendo arroz blanco siguen comiendo pan blanco y por supuesto que vas a tener problemas y pueden ser serios yo creo que es súper importante saber dejar la carne hacerlo como una cosa súper consciente donde vas a empezar a fijarte qué vas a comer cómo vas a reemplazar lo que no tenías ahí tú Norman tú crees que es importante el tema de los omega 3 como deportista también y todo sí bueno los omega 3 existen grasas esenciales o sea existen grasas que el cuerpo las necesita sí o sí o sea como hablamos que hay grasas que podemos evitar como la grasa saturada hay una grasa que el cuerpo las necesita y esas son las omega 6 y las omega 3 son dos tipos de grasas insaturadas las omega 6 son habitualmente grasas que nosotros comemos cuando comemos sano porque esas vienen los aceites que comemos habitualmente en las ensaladas pero los omega 3 se come poco en general porque esas vienen en los pescados habitualmente y en algunos frutos que se pueden conseguir entonces generalmente hablemos del tipo normal el tipo normal no come nada o sea come pura chatarra ni siquiera conoce los omega 3 nunca supo de que se trataba es que está hablando de la gran mayoría de la población bueno ok entonces hay gente que no hay ni idea de lo que es el omega 3 bueno ahora hay gente que ya sabe un poco más de nutrición y que se cuida y que dice bueno ya vamos a empezar a comer ahora aceites vegetales y dentro de esa gente que entiende un poco más de nutrición se preocupa entonces de que haya una combinación equilibrada de los dos tipos de aceites insaturados que son los omega 3 y los 6 y ahí viene entonces el tema de la importancia de los omega 3 de mantenerlos en equilibrio con los otros con los otros tipos de aceites y por un tema de salud cardiovascular hay también estudios que han demostrado que tienen también que ver con la con la recuperación en el caso del deportista la suplementación con ácido graso omega 3 tiene que ver con bajar los niveles de cortisol con mejor una serie de mejorías metabólicas o sea yo creo que dentro por ejemplo yo dentro mi suplemento que yo uso como triatleta está 3 gramos de omega 3 está la omega 3 dentro de mi cajita de pastillita está la omega 3 por si acaso o sea es importante ¿has escuchado hablar de la chía? si obvio el chía es muy bueno ¿qué piensas del chía? ahora lo que pasa es que yo no tengo la oferta digamos de producto orgánico a lo mejor no me da el trabajo de buscarlo pero en general yo voy a lo que me ofrece el mercado farmacológico yo busco el fierro porque como no como carne roja como poco busco fierro y busco el omega 3 y busco los productos pero obviamente una persona que está más en el tema de la oferta que ofrece la naturaleza obviamente uno puede sacar todas esas cosas de la naturaleza que es tu área probablemente la chía es muy buena la chía es fantástica súper buena y respecto a eso Norman las vitaminas complementarias van a depender de la alimentación en el fondo claro una persona no necesita vitamina en la realidad si un tipo sabe comer y es capaz de elegir los productos en forma equilibrada perfectamente puede depender de la vitamina las necesidades de vitamina podrían ser para personas que están a dieta por ejemplo y que porque están a dieta dejaron de comer tal o cual cosa dejaron de comer carbohidratos por ejemplo entonces bueno van a necesitar comer poca fruta entonces bueno vamos a necesitar suplementar las vitaminas de la fruta porque está comiendo poca fruta dejó los cereales entonces vamos a tener que suplementar la vitamina y lo que compren entre los cereales en general algunos tipos de deporte ya entramos en el área deportiva por ejemplo niñitas que son gimnastas que están siempre a dieta deportistas que tienen que estar a dieta siempre porque tienen que competir entonces bueno ese tipo de personas probablemente van a necesitar suplementación obviamente ahora en la vida real yo también les digo eso a mucha gente a los deportistas en la vida real tú dónde comes yo como en el casino de la empresa bueno a lo mejor en la vida real ese tipo que está comiendo todos los días en el casino de la empresa que no tiene claro que esa verdura es cruda que esa verdura es fresca etcétera bueno probablemente va a necesitar también vitamina porque no come en su casa y no puede y no puede probablemente equilibrar su alimentación ahora tú eres voy a preguntar algo no dale no después bueno tú has estado mucho tiempo en la india y has seguido la medicina ayurveda ¿no es cierto? ¿cuál podríamos ver un poco las diferencias entre la medicina alópata y la ayurveda? mira de la medicina ayurveda la misma palabra ayurveda quiere decir ciencia de vida entonces es como un enfoque de vida que involucra todos los aspectos de tu vida involucra el tipo de ejercicio que tú haces la cantidad de ejercicio cómo respiras a qué hora te levantas qué combinaciones de alimentos haces te haces masaje o no te haces masaje baños de vapor que se involucra todo como un espectro de todo lo que tú puedes incorporar en tu vida para sanar o para mantener tu salud y busca siempre en comunión con el equilibrio de tu mente tú no lo puedes separar tú eres un ser completo y además eres un ser complejo entonces tú no puedes curar solamente un riñón tú no eres un riñón ese riñón está conectado con una emoción con un ser que piensa que siente que sufre que quiere vivir de una determinada manera y que quizás no le resulta hay toda una historia detrás de ese riñón entonces para curar el riñón hay que curar la historia yo te diría que esa es la diferencia que yo veo más importante como esa conexión que hay entre el ser y el órgano o el aspecto determinado lo ven en forma integral integral sí tú cómo lo ves no me gustó a ver yo no me pongan no me pongan a mí del lado del otro equipo porque en realidad yo soy médico digamos médico que practica la medicina occidental pero yo soy budista medito y busco también de hecho practico muchas cosas en la medicina ayurvea en mi práctica pero si yo entonces me meto en el partido en el equipo de los médicos occidentales en general el médico occidental generalmente se preocupa de la medicina del órgano digamos de qué pasa con el cuerpo cuando la persona está enferma y va entonces como dices tú a operar el riñón a operar la vesícula a darle medicamentos para la úlcera y en general se preocupa mucho de lo que está de lo que está en el exterior cuando en el fondo la falla probablemente partió mucho antes en el interior y de ahí viene el concepto entonces interesante que yo creo que estoy convencido que tiene que ser así que uno tiene que tener un equilibrio interno para después que el cuerpo por fuera también empiece a funcionar bien por supuesto le voy a dar solamente un ejemplo para que la gente así le quede como bien claro por ejemplo uno dice bueno qué relación puede tener un evento organico qué relación puede tener una enfermedad del cuerpo que yo lo pueda ver y la puedo tocar con en la mente yo soy un tipo estresado 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 crónicamente estresado es un problema mental claramente si yo no manejo bien las dificultades propias de la vida cotidiana porque las dificultades existen el tema es como yo las proceso si yo no las proceso en forma adecuada voy a generar un aumento de la liberación de una sustancia que se llama adrenalina la adrenalina entre otras cosas me va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y una serie de cambios hormonales dentro de eso va a liberar ácido clorhídrico en el estómago y el ácido clorhídrico en forma excesiva y en forma permanente en el estómago va a generar un hoyo en el estómago que se llama úlcera y donde partió la cosa de que yo no sé manejar las cosas que me suceden en la vida cotidiana claro y eso se transformó en un hoyo en el aguata totalmente conectado y eso está conectado entonces claro uno de repente dice pero que conexión puede tener que yo tengo un tumor en los riñones con el estrés bueno es que claramente hay una conexión probablemente nosotros los médicos occidentales no la hemos rellado a conocer no tenemos muy bien claro bien cuáles son las etapas pero existe existe que se ha ido perdiendo un poco esa conexión en pasar a ser uno como paciente entre comillas un pedazo de carne un pedazo de brazo un pedazo de ojo una oreja se ha ido perdiendo esa conexión y en ese sentido un pésimo hábito entonces es comer en forma muy ansiosa estresada rápida porque también estás afectando la salud en ese aspecto yo creo que es súper bien lo que decías comer mirando imagínate comer mirando la tele claro pésimo o el teléfono tóxico la pantalla del computador terrible terrible y además de que yo creo que mucha gente come llegan a la casa en la noche después de un día agotado de un taco tremendo llegan a la casa prenden la tele y se sientan con su familia con sus seres queridos a comer mirando televisión o sea se están dañando a sí mismos pero además las relaciones con los demás porque no hay comunicación si tú dijiste algo súper importante que lo hemos tocado varias veces en el programa que es el tema de la conciencia de tener conciencia de al cocinar por ejemplo que también lo mencionas ayer en la presentación del libro que sea un acto presente de estar en el presente de sentir el olor del tomate de la cebolla etcétera y lo mismo al comer o sea lo veníamos hablando también con Edgardo esto de andar estresado de andar apurado lo que dices tú de llegar de almorzar con el computador ahora sí no tenemos conciencia de lo que estamos comiendo ni del acto de alimentarnos y el comer como lo plantean ustedes de alguna manera es mucho más que ingerir y tragar exactamente ahora ambos tú dijiste que también tenías el camino budista ¿cuál es el camino budista? varias preguntas nos quedamos esta mañana tenemos un parroto bueno primero para la gente que no sabe el budismo no es una religión es una doctrina o sea no hay un libro no hay un ser así al cual yo sigo y el budismo en realidad es una forma de vida en la cual en el fondo yo busco un equilibrio entre mi mente y mi cuerpo y en el fondo tiene serie bueno tú eres más experta que yo aquí tenemos una maestra tu experiencia y la experiencia bueno en el fondo es el origen del sufrimiento o sea nosotros sufrimos porque nos apegamos a las cosas o sea así para decirlo en tres palabras nosotros la pasamos mal porque nos quedamos pegados y en la medida que nosotros entendamos eso es decir bueno si yo me estoy quedando pegado en algo que me produce para hacer es malo y si me quedo pegado en algo que produce daño también es malo entonces si viene algo que es rico lo disfrutó y lo dejó pasar y si viene algo que es malo pasó y pasó y lo dejó pasar entonces desapegarse un poco a las cosas hay camino medio claro desapegarse o sea y quiete o sea que rico lo que me tocó hoy día está bien lo disfruté y pasó y que lata lo que me está pasando ahora o que ya va a pasar y cuando pasó se acabó o sea desapegarse tanto de las cosas buenas como de las cosas malas y dejarla y vivirla en el momento que corresponda además una cosa importante en el budismo es que Buda no te va a salvar Buda no te va a decir oye yo te voy a resolver toda tu cuestión rézame préndeme velita yo te las voy a resolver no las imágenes de hecho que se usan en los monasterios y en todas partes representan tu propio Buda interior Buda quiere decir el despierto ¿no? y no hay un Buda histórico que es Siddhartha Kautama pero representa un estado y es un estado al cual todos sin excepción pero de verdad sin excepción todos si trabajamos en nosotros mismos podemos alcanzar ese estado que es un estado en el cual la mente está libre de la dualidad y nosotros en nuestro camino en nuestro camino somos los arquitectos de lo que estamos haciendo o sea nadie tiene la culpa de lo que me ha pasado incluso de las cosas malas si yo me quedo en mi vida pegado porque alguien me estafó porque alguien me hizo daño porque alguien me violentó y culpando a esa otra persona o a esa situación nunca voy a avanzar en la vida en el momento en que yo me hago cargo de que lo que me pasó me pasó por algo porque yo tenía que aprender porque yo tenía que entender lo que ese sufrimiento me iba a traer y soltarlo así como decías tú ¿cierto? en ese momento voy a entrar en ese camino que es el camino que enseñó el Buda ¿no? él vino a enseñar un camino pero no fundó ninguna religión como decía Norman el Budismo no es una religión para nada y no es no es teísta tampoco ¿no? es un camino que lo puede practicar cualquier persona sin importar la religión de esa persona o sea yo estuve hace un tiempo atrás en un monasterio budista en Francia en Bordeaux donde había 500 personas en un retiro de 21 días con un gran maestro no sé si lo debes conocer Thich Nhat Han ¿no? que él era un gran maestro maravilloso un vietnamita y había en ese retiro habían judíos practicantes que los días sábados hacían su Shabbat habían muchos sacerdotes y monjas católicas a mí me llamó mucho la atención y estaban sentados en meditación Zen y hacíamos meditación caminando y practicaban las prácticas que hacíamos todos los demás y Thich Nhat Han el maestro que guiaba todo esto decía aquí en realidad si tú eres cristiano espero que después de este retiro seas el mejor cristiano que puedas ser y si tú eres judío después de este retiro ser el mejor judío que tú puedas ser ¿no? pero eso nos muestra que es un camino que todos podemos acceder con trabajo porque no es gratis es un trabajo levantarse en la mañana y sentarse a meditar es disciplina y si no tienes disciplina en este camino por lo menos no llegas muy lejos pero el que tenga un poquito que sea disciplina y perseverancia se logran cosas interesantes muy interesante gracias ambos relacionan también en ese aspecto con el tema de la meditación con la respiración también ¿qué importancia tiene la respiración? ahí no salimos el tema de la revisión pero entretenido el tema es que nosotros tenemos la mente siempre ocupada de puras tonteras y el asunto es el mundo desocupar la cabeza de todas esas porquerías y bajar el nivel de echar la tenería que está dentro claro y hay diferentes maneras de vaciar la mente la mente yo la puedo hacer digamos que la mente que vacía en blanco con un sonido entonces ahí hay meditaciones que tienen que ver con un mantra o con diferentes tipos de música yo puedo también focalizar mi conciencia en la respiración y ahí dejo de pensar porque toda mi conciencia está centrada en la respiración o puedo bailar y fijar mi conciencia en el baile y dejo de pensar porque todas mis neuronas están concentradas en el baile en el movimiento entonces ya no hay pensamiento o puedo hacerlo a través de diferentes métodos de ahí vienen en el fondo todos los métodos que existen de meditación tanto con mantra con una visión con fijarse en una vela con ojo abierto con ojo cerrado ahí uno tiene que elegir la forma en el fondo es vaciar la mente la práctica deportiva podría ser una una buena meditación que bueno que lo dijiste porque en realidad todos nosotros que hemos sido que hemos corrido que somos deportistas y nos gusta esto cuando uno va corriendo en el fondo uno va corriendo y va solo o sea uno es solo solo con el aire solo con el cuerpo y estás en el presente y estás conectado con tus células con tus brazos con la tierra y en un momento en el cual claro uno puede ir de repente pensando puras tonteras mientras va corriendo pero en algún momento uno deja pensar como que siento como que no sé como que algo pasó y se acabaron los pensamientos dejé de pensar en las cuentas lo que tenía que hacer qué es lo que voy a hacer después del trote que voy atrasado no de repente pum se blanqueó la mente se acabó el pensamiento y me conecté con mi cuerpo y siento mi cuerpo y bueno lo que ya ha corrido de repente el ajo lo tiene que haber pasado listo eso es meditación y volviendo a la alimentación ya que decían ¿qué les parece todo el tema que se está produciendo hoy día con el tema de las semillas transgénicas? un trozo terrible sufro quizás podrías explicarlo un poquito a lo de todo no no se está calificando pero Monsanto se llama el enemigo pero ¿qué significa los alimentos transgénicos? los alimentos transgénicos yo creo que mucha gente no lo sabe bueno son las semillas transgénicas originalmente fueron manipuladas para a través de lo que se iba a producir con esas semillas inocular una vacuna cuando tú en las personas o sea lo que había detrás la idea era bastante buena pero pero yo creo que jugamos a ser más de lo que somos ¿pero qué es un alimento transgénico? semillas manipuladas genéticamente o sea es un alimento sin vida en el fondo es un alimento claro una semilla que está inoculada por ejemplo hay tomates hay tomates inoculados con genes de cordero ¿te fijas? hay unas mezclas unas cosas totalmente ¿y nosotros nos comemos esos tomates? sí por supuesto o sea desgraciadamente hoy día hay demasiadas cosas transgénicas y no comer transgénico para mí que yo soy vegetariana y que me cuido cualquier cantidad de lo que como es re difícil porque en Chile no hay demasiadas posibilidades hay ahora las ferias orgánicas donde hay cosas pero no es fácil no es fácil alimentarse con cositas puras digamos ¿no? son cosas que están manipuladas y que los resultados todavía ni siquiera se saben porque es bastante nuevo el tema transgénico pero ciertamente es la naturaleza súper manipulada y a mí eso no me suena bien es como cuando yo voy a comprar ¿cierto? yo siempre le digo a la gente que va a hacer las clases de cocina conmigo cuando lean siempre las etiquetas la gente no lee las etiquetas y cuando vean demasiadas palabras difíciles no lo compren o sea eso es una receta muy fácil demasiadas palabras complejas no lo compren trata de buscarte algo más sencillo ¿no? más simple por ejemplo yo ahora estuve en Laos en Tailandia y en Myanmar y me parece maravilloso fui a los mercados donde todo es orgánico pero ellos no saben que es orgánico te fijas porque no han llegado todavía estas grandes corporaciones de semillas transgénicas no han llegado se metieron muy fuerte en India pero en esas partes todavía no han llegado y todas las cosas que yo veía en el mercado eran cosas naturales que la traía un campesino que las había producido en su chacrita las traía a vender a las 4 de la mañana en el mercado olvídate los sabores de las cosas maravillosos nosotros que nos apreciábamos de tener excelentes frutas y verduras hoy día en Chile los sabores no son los mismos las frutas no son lo que eran antes porque están manipuladas porque están además super procesadas con fertilizantes y pesticidas y cuestiones porque no hay regulaciones pero sabe que yo creo perdona yo creo que la gente se está informando y se está comenzando a informar así que yo creo que hasta hace poco la gente era manipulada por los productores de los alimentos porque te vendían cualquier cosa y te regalaban un monito y te lo comprabes yo creo que ahora la gente dice oye a ver preocupémonos un poco de lo que estoy comiendo yo creo que hay una tendencia ¿no es cierto? hay un tema de conciencia sí vamos a recordar que estamos conversando en positivo hablando de alimentación y salud una relación directa junto a Heidi Ditt Willer y Norman Macmillan Edgardo Fogel y Daniela Reynero ¿quién les habla? así es bueno igual es un tema bien complejo el tema de los transgénicos ¿no Norman? sí mira yo creo que en la medida que la gente se empiece a informar y empiece a fijarse lo que está comiendo porque tenemos como decíamos el primer nivel de la gente que come por gula que come porque es más barato en el noticiero está en un tiempo que lo entrevistaba y decían mira yo tengo media hora para almorzar entonces como tengo media hora y no tengo mucha plata me como dos completos entonces claro si estamos en ese nivel muy básico pero es un mito también un mito eso de que es más barato no te interrumpa pero como para romperlo aquí en el programa porque es la cultura es un poco más cara así que para qué vamos a estar con cosas el tipo que se va a comprar la ensalada le hace un poquito más caro que el hot dog ¿o no? puede ser no sé cuánto cuesta un hot dog pero yo creo que sí yo creo que sí bueno ahora cosa es que si uno está en un nivel muy básico probablemente el tema del transgénico como hablamos igual que el omega 3 ni le toca el tema del transgénico entonces en la medida que la gente va interiorizándose un poquito más de lo que necesita de lo que es sano de lo que no es sano empieza entonces a fijarse en ese tipo de cosas pero sabes que no es solo el transgénico porque no es solo es un tema que se está escuchando ahora pero hay un montón de cosas que están contenidas en los alimentos desde hace mucho tiempo que son súper dañinas para la salud como el glutamato monosoy igual que tú que son realzantes del sabor los colorantes hay colorantes el crepúsculo no sé qué número el amarillo oye pero no entremos en tanto detalle la sal la sal pero para que hablamos de glutamato hablemos de la sal cuánta sal le echan al pan en Chile cuánta sal le pone a la salchicha cuánta sal viene en la galleta o sea para que vamos a hablar de lo colorante para que no vamos a ir para que no vamos a ir a la sal empecemos solamente la sal porque yo les dije en principio los tres componentes que uno debería preocuparse el azúcar la grasa y la sal y nos echamos el tema de la sal en Chile el pan durante mucho tiempo y de hecho todavía se sigue haciendo en forma artesanal ¿no cierto? y le están poniendo un gramo de sal a cada pan muchísima sal es el consumo diario máximo entonces alguien dice yo no como mani salado bueno y cuánto pan come al día para que sepan ustedes 100 gramos de mani salado para que lo sepan revisenlo 100 gramos de mani salado tiene menos sodio menos sal que un pan que 100 gramos de pan por su acaso que increíble antioxidante también deberíamos consumir bastante ¿no? bueno el tema de los antioxidantes yo creo que ahí entramos a nuevamente a aterrizar en lo que es sobre todo el tema del smoke en Santiago la gente que hace deporte porque tú sabes que en teoría nosotros no deberíamos entrenar si hay alerta ambiental así es claro pero lo que hacemos deporte y llamamos el deporte lo arreglamos y entrenamos igual entonces bueno ahí entramos al tema de cómo protegernos de la producción de radicales libres y lamentablemente en la situación actual de contaminación hay que proteger el cuerpo con dosis más o menos grandotas de antioxidantes por ejemplo ¿dónde encontramos antioxidantes? eso lo dice Heidi no yo lo compro yo lo compro en pastillas vitamina E por ejemplo yo no me complico mucho entonces me compro 500 miligramos de vitamina C y me compro mi polivitamínico te fijas porque en un fondo para tu amigo o sea busco un poquito más la cosa práctica hay unos berries que claro no es práctico porque acá en Chile no hay pero yo cuando viajo me traigo fonteado porque el sac me los podría cuidar unos berries que se llaman goji berries son espectaculares ¿los conoces? son producidos en Nepal arriba en las montañas en los Himalayas parecen unas pasitas y tienen una cantidad de antioxidantes espectaculares son mejores que los mandanos son espectaculares ¿y qué alimentos hoy día con toda esta cosa estacional también smog resfrío les favorece más especialmente gente que no escucha bastante que gente de edad y también niños ¿qué alimentos se recomienda? ¿qué tipo de alimentación? bueno en lo así como de vitaminas y minerales en general sabemos que hay estudios con la vitamina C cítrico los cítricos hay estudios que tienen con la quinazia si entramos ya las cosas naturales el gingo biloba algunos aminoácidos como la glutamina pero en general uno puede buscar esto también en el área en las cosas naturales si mira yo creo que para prevenir resfrío una de las recetas más fáciles y deliciosas y realmente accesible porque no es caro es tomar en vez de tomar té porque mucha teína tampoco es bueno tomar agüitas calientes de jengibre fresco rallado con jugo de limón y eso es fantástico y le puedes poner un poquito de miel un poquito y eso es realmente fantástico porque el jengibre despeja las vías respiratorias es súper bueno para prevenir la tos para prevenir inflamaciones pulmonares que se yo es digestivo además y el limón bueno tiene cualquier cantidad tiene vitamina C y otros beneficios excelentes porque ayuda a que la sangre no esté tan ácida el limón a pesar de que es ácido pero hace que la sangre se alcalinice y eso beneficia a toda nuestra salud a propósito lo que decías de la teína recién la cafeína es otro gran tema que nosotros utilizamos para aumentar la energía supuestamente baja la energía café baja la energía café hay alguna manera de porque nos engañamos con esa energía en el fondo es como una energía falsa que después tiene un efecto rebote en que estamos más agotados alguna manera de poder mantener nuestros niveles energéticos durante el día yo creo yo no tomo café porque creo que el café es re malo y a la gente que toma café les digo si tomas café es mejor que tomes café café anés café porque los cafés o cafés en polvo los cafés en polvo son súper procesados y tienen algunos elementos que no son café pero tú dices que hay alimentos que nos alegran otros que nos energizan otros que nos dan lucidez mental en India se toma un té que se llama el té yogui y el té yogui es un té que está preparado con especias que es súper rico y que realmente te da energía y te da energía produciéndote bastantes beneficios esa base de jengibre es un té que tiene jengibre cardamomo canela clavodolor y unos granitos de pimienta y esto todo esto se hierve en agüita sola y después se le agrega el té en hoja y se deja reposar cinco minutos y eso te lo tomas como en vez del café en la mañana y de verdad te despiertas te dejas súper bien ayuda para la guatita es realmente bueno yo le digo a la gente que quiere tener energía es que prueben tomar el té yogui y se van a sentir súper bien recordemos Danita que Heidi tiene un lugar especial para los que quieran meterse en el sitio web que es miravalle.cl ¿no es cierto? que donde salen también frases tu historia y todo lo que se hace alimentación haces talleres retiros en caso Norman también pues yo tengo una página bien chiquitita no tengo ninguna ninguna intención comercial no vendo nada pero ahí hay apuntes para la gente que le interesa el área sobre todo la nutrición para deportistas que es nutriciondeportiva.cl como te digo ahí hay más que no orientada a mis alumnos pero la pueden hay como 20 apuntes de cosas así como de lo que hay que comer cuando antes de entrenar después de entrenar si yo preparo un maratón que tomo el desayuno cosas más más viejas de cuerpo claro porque hoy día está por ejemplo se está potenciando mucho el trote ¿cómo deberían partir alimentándose alguien que está empezando a trotar? bueno ya que entramos al tema del ejercicio yo creo que así como un tips importante tú me dices bueno yo quiero entrenar o quiero hacer ejercicio y quiero estar sano ¿cuánto es lo que tengo que hacer? se ha demostrado que para que el ejercicio tenga un efecto positivo en la salud tu colesterol tu resistencia a la insulina etcétera tiene que sumar 300 minutos semanales o sea 5 horas 5 horas 5 horas a la semana 5 horas a la semana aeróbico o de otro tipo una combinación una combinación pero en general después podemos mostrar el detalle pero una combinación y que sumes 5 horas semanales eso es un dato interesante para saber porque uno dice bueno yo camino todos los días bueno sumes 5 horas semanales y sumas 5 horas semanales sirve si no le va a servir a medias para mejorar algo pero en realidad no puede pretender que va a estar todo arreglado con dosis menores y en cuanto a la alimentación el deportista lo que gasta como energía es una combinación de grasa que nosotros ya traemos harta acumulada y carbohidratos entonces como uno gasta grasa y carbohidratos y grasa hay harta lo único que tenemos que comer más es carbohidratos es el truco entonces y ojalá comerlo prioritariamente después de entrenar que es cuando nosotros cuando nosotros tenemos un espacio dentro del músculo después de entrenar el músculo almacena los carbohidratos es el principal almacén de los carbohidratos los músculos de todo el cuerpo los músculos tengo que vaciarlos primero y después los relleno si yo trato de comer de forma anticipada probablemente mucho de ese carbohidrato no va a poder ingresar a los músculos y hoy no va a ser a la hora de engordar entonces no solamente comer más carbohidratos sino que además comerlo con cierto timing Jair si quieres nos da un mensaje a toda nuestra comunidad de cómo alimentarse lo que tú quieras un mensaje a ver yo le digo a las personas que nos están escuchando que desde hoy empiecen a mirar su comida con más amor con más conciencia que se acuerden que detrás de eso que se están llevando a la boca hay una cadena de sucesos y de trabajo y de energía que ha recorrido todo el planeta y que se sientan que son parte de un todo que nadie está solo estamos todos unidos por todo el todo está unido con el todo y el momento de comer es un momento de comunión de querernos de cuidarnos y también de agradecer que podamos comer porque hay millones de personas hoy día que no tienen comida el otro día leía que en África 8 de cada 10 personas hoy día mientras nosotros vamos a pensar que vamos a comer más ratito se fueron a acostar sin haber comido nada en los últimos 3 días y eso es tremendo entonces tener algo que comer y además poder escoger que lo que como sea bueno es una bendición gracias Norman cortito bueno en realidad después de este mensaje yo creo que lo importante creo que yo desde mi perspectiva como médico es tratar de que las personas busquen un equilibrio y yo trato de conectarme generalmente con los deportistas y con la gente que veo en el sentido de decirle mira cuál es tu perfil si tú eres un perfil de persona que quiere que le gusta de repente ese chocolatito esa cosita trato de buscar ese equilibrio que hablamos recién que uno puede salirse un poquito de los esquemas uno puede buscar un equilibrio y dentro de ese equilibrio salirse un poquitito para un lado para el otro y lo interesante es que un especialista en nutrición le enseñe eso a las personas perfecto un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau Edgardo en MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue conversando en positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Radio resonando con el alma